Prepararte hoy en día, más que una meta, es un desafío. Queremos acompañarte en este proyecto, y es por ello que te invitamos a unirte a la familia IFO. Integrarte a nuestro plantel te da la oportunidad de cruzar el Bachillerato General en Competencias, en un ambiente de calidad educativa, de inspiración humana y cristiana. Valores A través de un diálogo cercano, queremos acompañarte para un mejor desarrollo. Atrévete a conocer la realidad para transformarla. La cercanía con tus maestros, de manera eficaz, te permite desarrollar tu potencial para enfrentar los retos que el mundo te propone. Encuentra el talento que hay dentro de ti, porque unidos alcanzamos nuestro sueño. ¡Gracias! En el deporte, encontrarás la herramienta para fortalecer tu voluntad, sacando tu máximo potencial. Ven, conócenos, atrévete y forma parte del Instituto Francisco Orozco y Jiménez. Ciencia, virtud y heroísmo, Instituto Francisco Orozco y Jiménez, Plantel San Julián. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!